En AdSiv estamos con la promoción soy.bo, que consiste en el 68% de descuento en el registro de nombres de dominio. Por ejemplo, tu nombre.bo. Ingresa al sitio nick.bo y registra el nombre de tu empresa o emprendimiento y cancela tan solo 320 bolivianos anual. Esta promoción está vigente hasta el 25 de mayo. Punto Bo Bolivia en Internet.